Saludo cordial amigos de Teleclic Colombia a esta hora de la tarde ya en el mediodía bogotano nos encontramos en plena avenida séptima, carrera séptima con calle 63 en la sede del edificio de la JEP de la Justicia Especial para la Paz en Bogotá a este grupo de manifestantes que ya completan hoy cinco meses en esta lucha exigiendo garantías como víctimas del conflicto en Colombia muy buenos días, bienvenido a Teleclic, cuál es su nombre y por qué está acá muy buenos días, mi nombre es Antonio Martínez nosotros somos víctimas campesinas de Colombia en total abandono, olvidados nosotros somos reclamantes de tierras, somos acreditados de esta jurisdicción especial y estamos solicitando simplemente una reubicación para no estar en la calle estamos a la deriva, llevamos 656 días a la enterperie, a la deriva nosotros no tenemos ningún apoyo del gobierno, hemos asistido nosotros de la fe hemos estado a la enterperie ¿Cuánto tiempo estuvieron en la embajada de Noruega, me cuenta? ¿Y cuánto tiempo llevan acá en la carrera séptima, en la JEP? allá en la embajada de Noruega no fuimos escuchados, solicitamos visitas de campos no fuimos escuchados solo han recibido testimonios por parte de la Comisión de la Verdad versiones libres, testimonios ante esta jurisdicción especial y de ahí no ha pasado nada nosotros estuvimos allá más de 15 meses acá llevamos más de 5 meses ante esta jurisdicción 656 días a la deriva y hemos solicitado visita de campo solo solicitamos una reubicación esas indemnizaciones que están pendientes no han cumplido ¿Cuánto fue el último contacto con el gobierno o con la JEP? ¿Qué les han dicho? el último contacto que tuvimos nosotros fue el 25 de marzo que vinieron a revictimizarnos otra vez acá de esta jurisdicción sin soluciones acá nosotros estamos a la deriva esta protesta que tenemos acá nosotros no estamos en ningún plantón en ninguna protesta en ninguna manifestación en nada ni ninguna vía de hecho estamos viviendo en la calle porque nos dejaron en la calle estamos a la deriva ¿Qué hacen las víctimas? los campesinos los que se desplazan ¿Qué hacen? pedir auxilio en las grandes capitales en las ciudades nosotros no hemos sido auxiliados acá los derechos humanos nos han violado los derechos atención porque vemos esto mire son 5 meses después de venir de la embajada de Noruega donde duraron más de un año aquí llevan 5 meses en estas condiciones nos van a mostrar un poquito estos cambuches que cada uno tiene este dice no más impunidad queremos justicia y estos cambuches que quedan en plena avenida séptima en plena fachada del edificio de la JEP enmarcados por una bandera de Colombia así están viviendo miren esto es llevo 5 meses acá y me han llevado 5 veces al hospital Santa Clara lo llevan a uno solo por legalizar el viaje en la ambulancia porque no son capacitados ni de ponerle un pote de suero este tratamiento me lo estoy tomando porque mi familia me reunió la palabra ¿cuál es su mensaje para el gobierno nacional? ¿y hay esperanzas en el nuevo presidente Gustavo Petro que los escuchen? pues esperamos que todo lo que han prometido pues que cumplan con alguna cosa porque el presidente Duque fue uno que prometió muchas cosas y no se ha visto nada bueno ahora el presidente será Petro a partir del 7 de agosto ¿cuál es su mensaje para Gustavo Petro? bueno el mensaje mío es que se ponga la mano en el corazón y mire por las víctimas que nos dejaron en la calle y nunca nos han cumplido con nada no recibimos ninguna ayuda del gobierno durante ese gobierno del doctor Duque no hemos recibido ningún ingreso solidario Bogotá Solidaria las ayudas ¿usted de dónde viene? ¿usted de dónde viene? yo vengo de Jacopí Cundinamarca ¿qué hacía en Jacopí? era agricultor ¿desplazado por la vía? sí señor sí por todo eso allá abajo era zona roja ok esa es la situación y vamos a despedir este contacto en vivo para todo el país con un mensaje al nuevo presidente de la república usted entiende también es presidente de una asociación campesina asociación de productores campesinos con futuro y prosperidad nos han burlado nos han ignorado a nosotros estamos legalmente constituidos acá vemos nueve familias no más simplemente queremos una simple reubicación pedacito de tierra para poder trabajar un mensaje al presidente Gustavo Petro ¿qué le diría? yo le digo que estamos esperando un llamado es un grito un auxilio un SOS para las víctimas que están en la calle tanto tiempo nosotros no es porque queramos estar acá en esta protesta nosotros estamos solicitándoles para no estar más a la deriva a la enterperie queremos acá no han hecho justicia con nosotros que seamos escuchados que vengan estamos esperando para un diálogo eso es lo que piden las víctimas diálogo y aquí cinco meses en estos cambuches con la esperanza de que el nuevo gobierno los escuche y analice cada uno de sus casos desde la capital de la república plena avenida séptima o carrera séptima con calle 63 en el edificio de la JEP con el cual vamos a terminar esta transmisión nos despedimos en vivo y en directo este es el panorama del edificio de la JEP así lleva cinco meses en plena avenida séptima con estos avisos y dice cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra memorias vivas de los pueblos indígenas de Colombia esta es la JEP hoy por hoy en Bogotá Teleclic Colombia el país en tus manos buenas tardes